¡Emilia! ¡Emilia! Sí, mamá. Soy yo. ¿Lo has pasado bien? Tengo ganas de verte la cara, de que me cuentes todas las cosas. Supongo que te habrás divertido mucho. Artur te habrá encontrado preciosa, porque ibas como una novia. Bueno, como una novia. Ya quisieran muchas novias parecerse a ti. Pero, ¿pero qué haces, hija, que no vienes? ¿Es que quieres que me levante? No, mamá. Vaya. Si tardas unos segundos más en entrar, ni hubiera yo. Emilia. Mamá. Pero, hija. No es nada. Se lo he pasado muy bien. Mira. Mira. Y luego empezó a llover, claro. No pude verle. Después, yo. Para no mojarme. Lleno de mar. Pobre mía. Y yo que creí que te ibas a divertir tanto. No. Se me ha divertido. Me ha divertido mucho. Subimos en los caballitos, en los coches, y luego en una noria. Una noria llena de luces. Que daba vueltas. Daba vueltas. Daba vueltas. Emilia. Hola, Luisa. ¿Qué tal la noche? ¿Traes el vestido? Sí. Lo pasaste imponente, ¿verdad? Claro. Como que ya no usas ni gafas. Es que... Las perdí anoche. ¿A ti, hija? Entonces fue de miedo. Yo lo más que he perdido ha sido un abanico. Espera, chica. Déjame ahora. Va. Y para esto se mete una contrabandista. Sí. No cuelgue ese vestido. Madre, se lo suplico. Yo no creí que podría. Haga el favor de venir. Sí, madame. Pero no grite, por favor. Yo tenía que ir. Tenía que ir, comprende. No podía renunciar a ello. Para mí significaba... Sería mejor que no dijera nada. Pero es que... Cállese. Sí. Traiga. Démelo. Está manchado. Pero yo se lo pagaré poco a poco. Me lo descuenta usted de mi sueldo. Démelo. Desdichada. Madame, por favor. Ponerse esta maravilla en su carne sucia. Esta maravilla. Esta maravilla. Esto es un robo. Un robo. Madame. Madame, por favor. La he hecho porque ha robado un vestido y para que esto sirva de ejemplo entre ustedes. No me gusta tener ladronas en mi casa. Madame. No quiero llamar a la policía. Acompáñenla y que se vaya. Sí, sí, sí. Un momento. Que Rosa ocupe su lugar en la tienda desde hoy. No tiene usted nada que esperar. Váyase. Emilia, ¿qué te pasa? Emilia, Emilia. Lamentable, Madame. En París. Ya lo sé. En París no los devuelven siquiera. Emilia, no llores. Por favor. Gracias. Y a vosotras también. Yo tenía que ir, ¿comprender? Sí, chica. No, no. Yo sé que hice mal, pero... No te preocupes. No os dais cuenta. Señoritas. Vamos, aquí se viene a trabajar. Suban. Ven, no hagas casa. No debí ir nunca a la verbena. Pero es que Fortun me dijo. Fortun. Si quisierais preguntar a Madame, señas de Fortun en Valencia, tengo que mandarle unas alunciones y no sé dónde podría. No hace falta pedírselas a Madame. Yo las tengo. Lola. Sí, mujer. Carcelar 20 segundos. Gracias, Lola. Te aseguro que es para eso. No te esfuerces. Te lo regalo. A mí con el chaparrón que aguantaste y te la verbena se me ha quedado pequeño. Pero tú, tú sabes que... Una no lleva lentes, pero ve lo suyo. Por favor, Lola. ¿A quién tiene su valor para darle las señas de Fortun? Las señas de Fortun. Vamos, niña. Ni que fuera yo tonta como esa. Las señas de mi primo Carlos, que vive en Valencia. Poquito que nos vamos a reír cuando recibamos las cartas de esa cegata. Hola, mamá. ¿Pero cómo vienes ahora, hija? ¿Te ha ocurrido algo? No. Es que en la tienda, al llevar el vestido... Ya sabes, aquel que traje para la verbena. El que te dije... Sí, aquel de tú. Ese. El que te dije que me había... ¿Te había prestado Lola? Sí. El que me había... El que te dije... Pues no te dije. No. No fue Lola. Porque... Que yo... Emilia. Pero Emilia. 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 Te engañé, mamá. Era de la tienda. Sí, perdóname, pero me fue imposible contenerme. Había muchos vestidos y yo no tenía ninguno. Y no podía dejar de ver a Fortuna. No podía, mamá. Tú sabes que no podía. Pero eso... Eso es un robo, Emilia. Ya me lo han dicho en la tienda. Lo han dicho en la tienda. Yo no había... Gracias.